Hola que tal, mi nombre es Fran Arbés Zanabria hoy vamos a continuar con este capítulo de SystemD y esta vez vamos a ver el comando JournalCTL el cual es el encargado de visualizar y realizar los registros o logs de nuestro sistema este entró a reemplazar lo que en su momento fue de MEX, Syslog o R-Syslog aunque aún tiene cierta compatibilidad con ellos porque algunos servicios todavía no han terminado de realizar su migración completamente a SystemD vamos a empezar con nuestro trabajo, vamos a ver los comandos tenemos algunos comandos el primer comando que vamos a manejar es el JournalCTL que en realidad es el comando global para ver todos los logs de mi sistema sin importar los registros que tenga anteriormente acá vemos que desde enero 18 tenemos nuestros logs es muy importante resaltar que para que SystemD funcione adecuadamente y registre todo sin importar cuántas veces se reinice el equipo es necesario configurar adecuadamente donde estás el comando en el archivo etc SystemD Journal D.conf y colocarle que el almacenamiento sea persistente porque puede llegar a pasar de que cuando reinicemos nuestro sistema los logs se pierdan entonces lo colocamos persistente y le decimos que obviamente nos lo comprima las demás opciones que tenemos acá les recomiendo que por favor sea en el manual de JournalD.com para ver más detalles bueno vamos a salirnos después de que nosotros tenemos configurado el Journal vamos a evidenciar que hay una carpeta nueva que se tiene llamada Journal en esa carpeta se van a almacenar los logs vale acá los tenemos acá tenemos una carpeta uy no vemos nada pero en realidad acá están vemos que no sé si alcanzan a verlo vamos a darle control L acá vemos dos archivos vamos a alcanzar de forma adecuada vamos a hacer una pequeña configuración para configurar nuestra terminal démosla en default bueno acá efectivamente tenemos los dos Journal los cuales me permiten o ahí es donde se aloja toda la información del Journal vemos que ocupan 64 MB y 24 MB correspondientemente entonces hay otro comando que existe que es Journal CTL para poder ver cuánto es el uso de nuestros registros vale bueno como les mencioné al principio el comando por defecto Journal CTL nos da todos los comandos o todos los registros que tiene nuestro sistema lo podemos ver de forma inversa lo cual permite pues ver los últimos registros creados en la primera línea vemos que los últimos registros son estos que tenemos acá acá los tenemos bien estos son nuestros últimos registros que hacen referencia a ese Linus etcétera una desventaja que presenta esos registros es que todos están binarios como están acá vale no se dejan ver en texto plano están completamente binarios y fue uno de los principales problemas que se ha presentado con Journal ya que pues nosotros hemos evidenciado que después de 10 GB o 20 GB del Journal se totea entonces nos toca funcionar RSyslog con Journal pues para poder trabajar adecuadamente ¿no? bueno pero vamos a seguir viendo los comandos tenemos también información sobre el arranque a mi solamente uy Journal CTL me interesa ver la información del boteo del sistema como ustedes ven acá que fue lo que boteo como fue que lo arranco pero también encontramos que solamente podemos ver el kernel ¿ven? entonces acá vemos información correspondiente a nuestro kernel también con la opción K como lo vieron acá pero también al mismo tiempo podemos definir que boot queremos ver un día anterior acá lo vemos vemos que no nos encontramos nada del boot anterior entonces no hay nada de información correspondiente a eso podemos ver los diferentes arranques que tuvo nuestro sistema si quisiéramos ver información sobre cierta unidad en específico ciertos servicios solamente escribimos la U o guión guión unit uy se me fue un guión de más y el servicio que quisiéramos ver digamos en este momento nos interesa ver cuáles son los que tuvo nuestro servicio o ha tenido ese HD y acá efectivamente lo tenemos si quisiéramos ver constantemente o información correspondiente a una unidad solamente le damos la opción F entonces vamos a intentar hacer un loggeo vamos a fallar la conexión creo que es 17 vamos a ver que efectivamente miren miren que acá nos está indicando que alguien se intentó conectar y pues obviamente se registró un error por password entonces acá estamos viendo de forma constante nuestro log pero obviamente eso no es la única manera no me está saliendo cu 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 listo es la opción larga también la opción corta es guión u espacio y hace exactamente lo mismo bueno podemos también ver información más detallada vamos a darle output acá pues lo que hice fue dar la opción o de output o la opción larga que me dice información mucho más detallada de ese servicio entonces estamos viendo acá que alguien falló que es el syslogpid que está utilizando la prioridad que está manejando acá que es las prioridades de syslogpid ya vamos a ver un momentico el manual de eso el servicio etcétera pues una información mucho más detallada bueno salgamos de acá la cantidad de líneas que quisiéramos ver entonces digamos que no quisiéramos ver todo lines digamos que solamente nos interesa las 20 primeras líneas entonces acá me vamos a dar solamente las 20 primeras líneas no de la no de la no del no del verbose sino de los registros cada uno de los registros pues se desprenden en modo verbose mucho más largo entonces vamos a quitar el verbose un segundo solamente vamos a las primeras 20 líneas y acá las tenemos las 20 primeras líneas correspondientes a ese servicio o a esa unidad les mencioné o bueno ahorita vamos el tema de la que de la prioridad ya tenemos que nos muestra de forma constante la información ya tenemos ya tenemos la cantidad de líneas que nos muestra también nos interesa ver también información de hace cuánto entonces paso a encontrar el comando signs y le damos yesterday para ver yesterday para ir información del día de ayer vemos que tenemos información del día de ayer correspondiente a los registros que hemos tenido con nuestro sistema ¿no? a través de la unidad sshd obviamente si yo muestro de más información pues obviamente me va a arrojar mucha más información o sea le quito a esta unidad pues me va a arrojar mucha más información pero antes queremos ver del día de hoy efectivamente acá tenemos información del día de hoy como se dan cuenta ¿vale? también nos podemos jugar con fechas con una estructura vamos a ver un momentico el manual vamos a darle la opción si nos vamos a buscar vemos acá que acá tenemos diferentes formas para poder realizar la búsqueda en nuestros registros por fechas ¿listo? bueno vamos a salirnos de acá la prioridad vamos a ingresar nuevamente acá al journal vamos a ver el priority vamos a buscar vemos que la prioridad de semana según lo que hace Syslog emergencia alerta crítico error advertencia noticia información o modo de book emergencia pues obviamente que el sistema no funciona para absolutamente nada vamos a ver qué journal nos ha arrojado o qué registro nos ha arrojado con un nivel de prioridad igual a cero no tenemos ninguno no tenemos a uno tampoco tenemos ninguno dos tampoco tenemos ninguno tres si tenemos que son errores ahí vemos que tenemos alguna información con errores del 18 vamos a ver si tenemos más adelante del 19 tenemos errores sí tenemos errores bueno una información de microcódigo no hay nada del otro mundo listo eso cuando queremos ver por un nivel de prioridad qué más tenemos vamos a mirar qué otros comandos tenemos bueno el disk usage que es cuánto está usando en este preciso momento el registro 88 megas como les mencionaba listboots es más que todo para mirar los registros que tenemos de los arranques en este momento no tenemos ninguno y el PID bueno aquí el PID es muy importante porque a veces nos interesa solamente saber el registro de una de una ID en particular si nosotros hacemos una búsqueda digamos en este momento tenemos acá al fresco instalado de la unidad al fresco vamos a ver información de la unidad al fresco ¿si ven? pero obviamente al fresco está asociado a muchos IDs digamos que solamente nos interesa el ID número 703 acá lo vemos entonces vamos a buscar ese PID entonces vamos a escribir al fresco esto journal CTL PID igual al 703 y vemos que efectivamente tenemos información solamente el PID como tal o el process ID ¿vale? entonces son algunas de las características de las herramientas que tiene el journal pues tienen muchas más las cuales yo recomiendo pues ver el comando el manual del comando para que ustedes puedan ajustarlo a sus necesidades ¿vale? pues ahí tenemos demasiada información correspondiente entonces son algunas de las opciones que maneja el manual de journal pero quiero mostrarles a ustedes que aún así nuestro message o nuestro M mensajes por así decirlo es o sigue funcionando nos ha hecho mensajes como si fuera común y corriente entonces vamos a hacerlo acá un momentico un grep network manager para que ustedes se den cuenta esto es mucho tomamos solamente el cat después hacemos un hit digamos acá tenemos información del network manager de no hagámoslo un poco más más que más específico vamos a tomarlo del 18 o el día de hoy en realidad vamos a leer y se me fue un espacio y más listo y vamos a tomarle solamente las primeras 5 o 10 líneas entonces vemos acá nuestro registro miren lo que hacíamos nosotros anteriormente pues acá yo puedo resumir un poquitico más en realidad es lo que hacíamos nosotros anteriormente y eso lo que hacemos actualmente con journalctl vamos a decirle que solamente va a ser el día de hoy y además de eso vamos a decirle que la unidad va a ser network manager uy perdón esto dijimos muchas líneas vamos a colocarle lines 20 listo acá tenemos 20 líneas de nuestro network manager con journalctl miremos el comando que escribimos con journalctl y vemos que el comando que escribimos anteriormente vemos que cambiamos un poco la estructura del comando vale nosotros estamos acostumbrados mucho a esto que es el antiguo pero vemos que se nos facilitan un poco más las cosas con el journalctl bueno no es más cualquier duda pregunten que tengan sobre el correspondiente a este vídeo no duden en realizarlo en los comentarios del vídeo recuerden que la manera que nos ayudan a seguir con nuestros vídeos es dándoles las gracias compartiéndonos y siguiéndonos en las redes sociales no es más recuerden que mi nombre es Narviz Zanabria nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto